Vale Siguen más a mamá, ¿no? Y van a... Vení, Vale Sí, abre más, te cae Mira a mamá, este es un... No, no Este es el sillón Ah, mira el sillón Ah, ja, ja Tranquilé Eh, limpiada Tenés un virus en la tarjeta, te aviso Ah, bueno Ya está, ya lo limpiamos Ah, bueno, gracias Por eso no me la abrían Ah, mira Ah, debe ser, sí, porque mandamos limpiar toda la computadora Porque parecía... Un cartel en la computadora, pero... Un cartel en la... Un cartel de la venta